Buenas tardes por estar conmigo una vez más en otro video, soy su amigo Flickery y en esta ocasión es un video muy especial porque voy a probar las gomitas de Harry Potter, aquí están, las famosas gomitas de todos los sabores, pero no lo voy a hacer solo amigos, no me voy a matar yo solo en este rato, el anito soy una persona muy asquerosa y dije no, yo no me voy a matar solo aquí y para eso traje mi amiga Idet, yo soy la víctima, así es, si es, ni modo te va a tocar bailar con la manzada como dicen, quien sabe, yo la verdad nunca he probado una masa cuando la compre, es la metropolia de pimienta, tu la has probado antes? no, nunca, pues creo que, ahora si que va a ser nuestra primera vez muy bien, entonces pues vamos a tener que matar solos, ok? ok, amigos pues vamos con esto amigos pues ya estamos aquí, aquí están miren, son las gomitas de todos los sabores como ya lo habíamos acordado y dicho, las voy a vaciar en un recipiente y cuando vayamos a tomar una, que espero yo realmente no agarrar muchas porque soy muy asqueroso, no sé Idet que tal, pero pues yo al menos si riquísimo, me encantan ver porquerías, a ver si es cierto eh, a ver si es cierto, aquí están amigos, entonces cada vez que metamos la mano no vamos a ver para no elegir el color o no darnos una idea de que sabor es oye pero se vale mi trampa, yo si algo no me gusta de plasma y así no lo soporto, quiero tener un atajo y comer un pozo, pues te comes un pozo o comas agua o igual la escupes como tu quieras el chiste, masticadas despacito, no? para que agarre sabor, pues si, como tu quieras, yo la verdad siento que en cuanto las tengan en la boca las voy a querer escupir, pero pues hay por igual que también hay algo de azúcar, un sabor rico, ojalá, ojalá amigos y pues para empezar con este reto, porque para mi es un reto probar esto, vamos a jugar al piedra, papel o tijera, vamos a ver cual de los dos tiene más suerte y pues tu dices si ves cuando, va, piedra, papel o tijera, sabías que vas a dar tijera, vamos, adelante, sabía y me, pero sin ver, acuérdate, sabía, ok vamos a ver aquí para que ustedes vean, igual si me quito los lentes estoy ciega y conmigo eh, a ver, a ver, a ver, a ver, las vas a batir o algo? pues no hace falta yo que todas sean masquerosas, ok, ahí esta, mira, mmm, si, ya lo saben no? si, a ver, creo que, creo que te va a tocar eh, creo que, si no es la de pasto es la de manzana verde, creo que te va a tocar algo bueno, hasta suerte tiene eh a ver tu di que tal, espero que ahora comanemos esto porque estoy seguro que no es una que esta muy mala, muy asquerosa mmm, 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 ¿de que es? pasto, pasto? pues se ve rico, nunca he probado el pasto eh mmm, o sea, a lo mejor si de niño, nunca le fuiste a un parque, bueno, no se si, pero no, pero no fue, no es que este tan viejo, pero no me acuerdo haber probado pasto como, tal pero, es de olorcito de pasto, pasto fresco, mmm, y salsa rica, esta bien, ok, entonces amigos, va mi turno no, espero, espero, bueno, yo quiero un punto, ahí esta, y de, un punto, espero correr con la misma suerte que ella, si es que me toca tragarme una de esas cosas, y que me toque una de que no se hagan asquerosa si, piedra, papel, tijera, piedra, papel, tijera, piedra, papel, tijera, y no puede ser ahhh, encierra los ojos, volvete, espere, 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 la domingo ya no, no, si, ah si ajato, perdón ya ahh que chavo no, siento que es la de moco, no se porque a ver a ver no, la de moco estamos para, opaca, y esta aquí, ya la vi igual es la de pasto, si, es la de pasto Hay que, si queremos, no sé, se le vamos a agrazar o algo ya podemos hacer. O convertirnos en conejos también, ya sabemos que comer. Oh, voy. Bueno, es cierto, es cierto. Es al que le toque. La suerte es loca y a cualquiera le toque. Siento que voy a perder en ese. Gracias. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Yo sabía, yo sabía. Dale. Mátate sola y ve. Ay. No me vuelves. Ay, quiero ver. No, no lo voy a ver. No lo voy a ver. ¿Quieres? Ay. Oh, no. Creo que es una de las asquerosas, eh. Sí, no. Creo que es la de suciedad o creo que es la de... Salsaje, dice, amigos. ¿Salsa? No sé. ¿Puedo hacer esa? Salsa. Es la de salsa, entonces. Pensé que era otra. Pensé que era la de vomitor. ¿Qué tal está esa? Si no te la puedes comer, puedes escupirla, eh. De un sabor feo como a entre ellas. Bueno, a mí no me gusta el barbecue. De un sabor a barbecue. Odio el barrio. Odio el barrio, yo la verdad. Ah, no, no, no. Desde los míos. Y como, imagínate que haces una salsa destapada del amor o valentina y la justita esa fea que se le hace y te come esa justita. Ay, pero superable. Ay, pero superable. Pero superable. Te tocó. Báilame una más, Bea. Vale. O igual llevas otra. Vamos a ver con qué suerte corro yo. Espero otra de paso. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. No, no puede ser. Ahí va. Déseme suerte, por favor. Vas. A ver. ¿Sabes qué? ¿Qué es esta? Creo que es la de jabón. Ah, sí. Sí, sí, sí. Jabón. Y si es la de jabón. Como dicen, lávate la boca con jabón, pues. Gracias. Sí, es de jabón, ¿no? Sí, pero que estaba en jabón. Sí, sí, estaba en jabón. ¿Qué tipo de jabón? Ese de cuerpo, jabón de... ¿Sés? El sés o el neutro. De los más chafas, no sabes. Camait. Los de lo pelito, ¿no? Está bueno, amigo. La verdad no me quejó. Creo que me pudo haber tocado uno peor. Ay, no, es que... Si quieres, le damos para que sigas tú. Sí, sí, sí. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Qué? No puede ser. Oh. Ay, ¿sale? No, bueno. A ver. A ver, a ver, a ver. Ay, no. Huevo podido. No puede ser. No puede ser. Huevo podido. Qué perro asco. O sea, tú vas a hacer los gols, pero ya que le hayan fasticado y todo, ¿eh? Y tú, pasa tus ojitas. No, sí, aguanta. Erick, por favor. De verdad, estás asquerosa. Ah, estás asquerosa. Erick. De verdad, estás asquerosa, ¿eh? Perdón, no me la pude comer. Ay, no. Voy por una servilleta. Oh, y hay otra aquí de eso. No es broma, amigo. De verdad, estás súper... Me la pude comer. Ay. De verdad, estás... Ay. No, no. Amigos. Así son los inicios en la bullying. Fundación Ara y Mía, ven. Amigos, de verdad, vamos a ver más una... Tengo un sabor todavía, está suqueroso eso, ¿eh? Amigos, no me puedo reconecter. Estoy haciendo una besa porque me estoy hasta ayudando, miren. Ay, gracias a eso, mierda. Oh, gracias. Ay. No, es broma, te lo juro. Perdón, amigo. Perdón, perdón, perdón. Yo, yo tengo que agarrar un box. Ay, perdón. Porque de verdad que me da asco estar escuchando que quiere vomitar. Y no puedo. No es broma, amigos. Ese me ha podido, es de lo peor. Tuve que ponerme un box porque de verdad, a lo mismo no. Ya estoy más que preparada con mi servilleta. Pues no, es tu turno. Disculpen los ecologistas. Digo, no, es que no quiero ayudar, pero te afectabas. Y ahora vienen en el mercado, amigos, hay que darles un buen humor. Así es. Pero bueno, miren, no te hagas la que la Virgen te hable. Es tu turno. Espero que pierdas esta vez porque yo no quiero perder. Piedra, papel o tijera. No, no puede ser. Estos son, estos. No, no puede ser. Ay, caramba, estás pagando. Vale. Amigos, estén más fuerte. Voy a ser benevolente contigo. Estén, estén. Ay, por Dios. Espera, 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 espera. ¿Está azul? Sí, sí, sí. Es, no, está bien, Blueberry. No creo que sea bastante. No, oéremelo. No creo que es la de Blueberry. Ah, perdón, amigos, te estoy moqueando. Por eso está buena, eh. Ay, no manches. ¿Qué le llevas cuatro? No pensé, amigos, que fueras tan... ¿Para qué hiciste mi video? Pero, pues, bueno. No, 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 no. Se los debes. Sí, tiene pígado. Y por favor, rueguen que pierda ella, porque ya es listo. Me he portado bien. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ay, ande, ande. Ay. Oye, oye. Oye, oye. Ya me asqueaste. No pinces en eso. Pero yo sé que ahí ya no hay ningún huevo poderío. Ya lo vi, ya lo vi. A ver. Ay, no, por favor. A ver, no. ¿Qué es esto? Ay, ay, ay. Es algo asqueroso. A ver, ¿vale? ¿Qué quieres? Ay, no. Creo que es una de vómito. No. A ver, no. Oso, si edad, no sé. Ay, no, de vómito todavía. Ay, no, papá. No. Tú no, tú no te sugestiones. Ay. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo no me la pude comer, es verdad. Es algo asqueroso. Ay, no. Yo creo que es suciedad. Es suciedad. Rápido, rápido. Oye, ¿saben? A ver, estoy masticando bien. Ay, no, te felicito porque yo, la verdad. ¿Sí? Está asqueroso. O sea, sí saben malas. Pero, ay, no, es que al último te daño. Yo creo que desde que probé la de vómito, ¿saben, amigos? Parece que el sabor me explotó. Y no me la pude... Ay, no. Ya, ya, estoy bien. Estuvo más pasable que la de vómito. A ver, no, sí. Sí, no, lo vi. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Siempre agarro con las tijeras. Ay, ya le dije mi truco. Va. Ay, no. Es algo súper asqueroso de verdad. Piedra, papel o tijera. Ah, no sé. No es cierto, amigo. De verdad, no estaba pensando. Bueno. Ahí va, pues. ¿Te quieres papel? Ajá. Algo que haga debo sacar algo. Te toca algo malo. Te tienes que tocar algo malo. A ver. Sí, 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 ya. A ver, ¿me ayudó a los caminos? Es como moradí. No, va a ser carne. O sea, suciedad. O salsa. A ver. Yo digo que es suciedad. Ay, ay, ay. O sea, pues, si la salsa también está malo, pero a ver si parece. No, soporta. Eri. No, es un asqueroso para las cosas. Yo también, pero. No, es un asqueroso, algo como la debo por aquí sí está muy mala. Pero ella. O a tierra, no sé, algo así. Amigos, aquí estoy pegando un karma o algún castigo que tengo pendiente, pero. Me han tocado puras aspiraciones a la mayoría. Ey, pero ¿cuántos has escupido? Bien, está bien. O sea, para llevarse. Dos, cuatro, seis. No manches, no manches. Ahí va otra vez. Bueno, amigos, pues. Vamos a darle otro. Y creo que. Piedra, papel o tijera. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Ah! Sí. ¿La vas a hacer o así la agarro? Sí, dale. No, sí. Para, sí. No, no. Ah. Creo que es manzana verde o algo así. Sí, manzana verde. No sé manzana verde. Sí, porque ya no es mojo, eh. Este es de huevo podrido. ¡Ay, no! Yo no quiero probar esto. No vas a mirar si metes la mano. ¡Ay, no! Piedra, papel o tijera. No puede ser. ¡Es cierto! No, me va a tocar algo ligero. Yo no sé. ¡Eh, pero yo quería comer! A ver, sí. Dios. Creo que esto es la de moco. ¡No, limón! ¿Limón? Sí, limón. No es necesidad de limón. Ya, ya. Ya, ahora mismo. Ya, está parándole el karma. Va otro. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Es tu turno. Sin ver. Huevo, huevo. Sí, siento que es. Vamos a tocar huevo, pero no. No quiero. No, huevo. ¿Qué? Ay, jabón. Ay, ya voy a estar bien. ¡Ah, vengan! Jabón, ¿eh? Sí. Sí, la de jabón. No se está mal, ¿eh? Bueno, más o menos. Sí te sabe el jamón realmente. Pero yo les me caigo. Tocó la más asquerosa que me puedo tocar. ¿Espera? ¿Qué tal? No sabría describir. Pero sí es jabón, ¿verdad? ¿Qué jabón? A mí me dio sabor como el jabón neutro, o sea, el doble de la palomita. Ajá. O algo así, un jabón neutro. Ajá, no, no es un jabón tan fuerte, neta. Jabón de tocadora. Yo me iré a darle. Ajá. Ya. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ah! ¡No! No. Por favor, huevo no. Por favor, huevo no. Es justo que le toque a ellos. Eso, pero espera, espera. Es todo lo que queda. Ay, no, no. Mira, sí, sí, sí. Y entre esas... Es que velocidad. Hay un huevo y todas las demás las de abajo. Vas. Ay, lo siento mucho. Ah, va a ser benene. Benene. Ojalá. Sí, va a ser platanito. ¿No me? Banana. Ay, limón y banana. Ay, ya, ya. Sí, esta es la de banana. Va tu turno y le tienes que perder. Ya es justo que comas esa hueva. Espera, papel o tijera. Sin ver. Ahora sí. Ahora sí. Sin ver. Y sin llorar. Por favor. Ah, 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 ah. Más trago es bueno, ¿no? No disfrutes, ¿no? No. No, 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 no. Yo no pude tragarla cuando la probé. Una vez que se arre toda la canela. No, está aportable. Literalmente pimienta, amigo. Si no las han probado, pruébala. Les juro que sabe lo que dice aquí realmente, realmente. Ya. Ay, yo no me la pude. Ya, es que tenía hambre. Ay, estoy curtida. No, 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 ya, no sé. Es que, creo que después de haber visto tu reacción con la de huevo podrido, siento que puedo comer todas las otras, pero que no quiero llegar a esa. O sea, no. Ay, espero, de verdad que te toco la supa, que veas lo que yo sufrí en ese momento. Vamos a ver. Sí, nunca. O sea, y vamos a jugar a esa, ¿se acaba? Pues, es que hay algunos que no hemos probado, como la de vómito no la hemos probado. No sé. Sí, ya, 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 ya. Hasta que se acabe. No, no, no. No le va. Creo que podría repetir un poco bien. Piedra, papel o tijera. No puede ser algo. No. Eso es bien. Creo que es pasto, ¿eh? Esa es la verdad. Sí, pasto. Sí, claro. Pasto. No sé esto. No, por si. A ver, ¿sí? Sí. Siento que este sabor ya lo había probado en las primeras. Ah, claro. La de mojo. Pues como amarillita, ¿no? No, es igual verde, pero es un verde como más. Como verde mojo. Como verde mojo. La voy a acercar y ya se dice hermano que todo. Este es mojo, pero pues igual nadie lo tiene. Nadie lo tendrá. No, no. Vamos con piedra, papel. No, pero tendrá. Yo que la tendrá es. Piedra, papel o tijera. Amigos, de verdad. Esto ya es personal. Esto ya, ya. Ustedes van a ver. Antes que. Esto con una manquita. ¿Cuál es? Esa por cara. Esa es la luz. Es. Ay, cerilla. Esa es la luz. Esa es la luz. Uy. O sea, nunca he probado la cerilla, pero. Oh. Esa es la de cerilla. Por el, o sea, el. ¿Qué no? Ay, la tirando. Es que el dedo se me da mucho asco. La de cerilla. Ok, va pues. Piedra, papel o tijera. ¿Qué? Cane, 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 cane. Bate eso. A ver qué suerte me das. No puede ser, no puede ser. Joder. Ay, no puede ser. Ay, no puede ser. La misma teórica. Ay, no puede ser. No, no puede ser la misma teórica. ¿Esto es la misma teórica? No, no se va a quedar. No, no sé qué sea. Pues es que se me da igual. No, no es tu bombón. Ay, es la de mojo. Ay. Ya no me voy a que estupas eso. Pero amigos, falta la de mojo y la de vómito. No nos vamos a ir hasta que uno de los dos se la trague. Yo quiero puntos extra porque yo no he cumplido en el bombón. Vamos a dar dos puntos porque si sea todavía ha sido más valiente que yo, lo reconozco. Ay, verdad. Vamos. Piedra, papel o tijera. Amigos, no es cierto. Yo ya descubrí, bueno, no lo voy a decir hasta el final. Ya sé. El patrón. No, hasta el final. No, es cierto. Eso es lo de vómito. Es que el vómito. A ver. Ay. No. A ver, del otro lado también hay. No, del otro lado. No, no, a ver. Vómito es... Vómito es un cango. Según yo, esta es lo de vómito. Ahorita lo voy a saber de todos modos. Yo creo que esto es bonito. Y que esto no me debe de tocar tan cariño. ¿Tenelo? ¿Qué otro sabor hay? ¿Cherry? No es cherry Creo que es la de guapito ¡No! Es la de guapito Ay, no, es que tú ya quieres vomitar por todo y traes el sabor Sabe mala, eh Si es la de guapito, ¿cómo no? Pero puro No, es metal, es metal Es la de guapito Ponme el sabor a la vaca ¿Cómo puedes soportar más el huevo, no, el vómito que el huevo podrido? Ni yo me lo explico, pero el huevo fue insoportable de las buenas cosas que he probado, eh Mucha vomita culera O sea Perdón amigos, perdón, pero es que de verdad, voy a probarlo para... Muy suerte Oye, pero regularmente, ¿que este huevo o sea normal? Sí, normal, sí, pero parece que... No sé cuántos días tienes de... O sea, salió el calor de mi caliente La neta que sí Ay, qué asco Bueno Ay, ¿sabes qué ahorita? Ahorita me está dando el sabor si es de la pimienta No sé La verdad, la felicito también por haberse tragado esta pimienta, yo no pude Sí, lo sé, no soy una nena, soy una niña Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera No es verdad No es verdad, no es verdad, no manches ¿Qué tal vez? Algo dice bien o no Ya la que me toque la que me tenga que tocar Sí, sí, sí Esta de qué es? El limón El nuevo podrido No El limón, el limón ¿Sí? El limón ¿Tú hubieras que tener las cositas blancas que parecieron, amor? El limón La de la mano Amigos, este reto está por terminar Pero vamos a darle un par de veces más A ver qué tal nos va ¿Estás lista? Preparada Porque listos no estamos realmente Piedra, papel o tijera Sí, sí, sí Otra vez ya ¿Yo, verdad? Sí, sí, sí Probala Para mí sí, sí, sí Probala No, no, no No, no Seguro de verdad es asqueroso que perro va ah 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 no me no me no me no me que asco ya lo quiero jugar si te da no me ay no ya ya creo que esta otra si no me equivoco agarra la mano la manquita que quieres no 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 es la de nuevo a si la de nuevo andele andele es una asquerosidad yo quiero hacer solidaria contigo no 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 es una asquerosidad no tiene que probarla no 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 lo peor no 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 yo no no eso fue todo y nos vemos en el próximo video hasta la proxima